Lo watch a Joey. Dale. ¡No hombre mira! Espérselo. No le pegué wey. No estaba mirando. ¡Oye! ¡Yup! ¿Qué estoy diciendo? ¡Ey! No, that's the mono they're shooting. ¡No! Son las pinche balas que... ¡Tengo un chueco! ¡Ya! Se fue de chingada. Son las balas de que agarramos de ahí que tu... De la... ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Moder! Son las balas de... de más grande. I know they hit it right. ¡Mira wey! Si estás aire, mira la mera chompa. ¡Mira! ¡Mira no que eres un caldito de ojo! ¡Échalo, éételo! ¡Le salió por el otro ojo! ¡Yo! ¡Es a pig! ¡I heard it! ¡Es me! ¡Oh! ¡Eso es aire porque le salió por el otro ojo mira! ¡A ver! ¡So! ¡Damn! He has a big ol' eyeball dude. ¡Mira le salió... mira! ¡Damn! Son las pinche balas que agarramos de ahí que... ¡Quítas las saco traigo nueva acá ahí! Esa es la del Donald General una sola vez y la otra. ¡Está tirado con las 9mm? ¡Yup! ¡Yo! ¡Eso!